Ahora es solo para mí Ahora es solo para mí Te fuiste y me dejaste y ya no hablo contigo Ahora es solo para mí Madrugada fría y ya no sueño contigo Ahora ya no pienso en ti No me valoraste, nunca me cuidaste Ahora soy yo la que enamora Nunca lo superaste, por eso me llama Y ahora estoy mejor sola Y ya no pidas perdón Si sabes que estoy en otro amor Como yo no hay ninguna Mildes como tú, yo me voy pa' la luna De aquí ya no vuelvo Me reservo pa' otro vuelo Que todo está resuelto Mi límite es el cielo Afénelo para todo inénimo Te fuiste y me dejaste y ya no hablo contigo Ahora es solo para mí Madrugada fría y ya no sueño contigo Ahora ya no pienso en ti No me valoraste, nunca me cuidaste Ahora soy yo la que enamora Y ahora soy yo la que enamora Nunca me cuidaste, nunca me cuidaste Nunca me cuidaste, no me valoraste Y ahora soy yo la que enamora Solo, solo para mí Te fuiste y me dejaste y ya no bailo contigo Ahora solo para mí La madrugada fría y ya no sueño contigo Ahora ya no pienso en ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!